¡Hola! ¡Soy Titi! ¡Y yo Matías! ¡Y juntos hacemos Espacio Podcast! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast! Dani, tú igual di alguna cosa. Espacio Podcast de jóvenes. Yo voy a decir Espacio y tú dices Podcast. A ver, Espacio... ¿Cómo tienen que decir? Podcast. Ya, muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo está el Dani? Bien. Me duele un poco la cabeza hoy día. Dormí un poquito mal porque me han comido a los zancudos. Pero... Sí, pero estos chiquititos que son como bien agresivos que aunque estés despierto te atacan. Te estoy moviendo. Sí, yo creo que no, pero... Tenía la teoría de que los zancudos eran una invención de Satanás. Y están en mi lista de los más odiados. ¿Junto con quién más? En primer lugar, los aeropuertos. Odio los aeropuertos. Con mi vida no sé. He tenido tantos mal eventos. En segundo lugar, las pelelas. Buena historia. ¡No! Tengo mala experiencia también con las pelelas. Y en tercer lugar están los zancudos. Pero, María Víctor, descubrí que los zancudos tenían una función como en la avena o en el trigo o algo así. Que de ahí vienen. Aparte de chupar sangre. No sé, de las plantaciones de avena o algo. Oye, explica que es pelela. Porque es una palabra muy chilena, creo. No sé. ¿Qué otra palabra tiene? ¿Qué otra? ¿Vacenica? Sí. En el hospital es una chata. Chata. Ajá. ¿Cómo le dicen en tu país? Coméntalo en los comentarios. ¿Y la Titi cómo ha estado? ¿En el espectáculo donde se orina? No, no. No hagamos una conversación de esto. Bueno, bórrenlo de eso. No, que no sea tren. Que no sea tren. Titi, ¿y tú cómo ha estado tu semana? Yo estoy bien con los zancudos, pero muerta, sí, muerta de calor. Hace mucho calor aquí. Y yo creo que los que estuvieron en el Campori nos van a entender un poco, porque más o menos lo mismo Santiago con Chillán. Hace mucha, mucha calor. ¿Se terminó el Campori? ¿Tú, Mati, cómo estás? Sí, ya terminó ya. Qué pena. Sí. ¿Estuviste ahí, Titi, o no? ¿Tú estabas ahí sentido? No. No, no estaba. Yo vi unos videos. Parece que estuvo bueno. Sí, es todo bueno. Ya, qué bueno. Lo que me dijeron, todo bueno. Qué bueno. Yo estoy bien, gracias al señor. Estoy de vacaciones, pero igual trabajo harto. Así que ando medio cansado. Me pasó algo bueno, sí. Me postulé a un internado. Y voy a trabajar en una... A ver, ¿cómo le digo? Se llama Orion Center. Que es una cosa muy importante acá, que alguien que se dedica a estudiar los rollos del mar muerto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo todavía no los leo ni los entiendo, pero voy a trabajar en el centro de... Próxima noticia. Persona le pone una plancha arriba de los rollos del mar muerto. Se le cae el té encima del rollos. Quema tres rollos. Ya. Lo deportan después. Oye, bien, vamos a comenzar. Yo no sé si nos habrán dejado algún saludito en las redes sociales, Titi. No hay nada. No, esta semanita no tenemos nada. Solamente yo creo que buenos deseos. Sin ser comentados. Igual los queremos mucho. Les mandamos saludos. Me acuerdo que hace un tiempo comentaban la lección. Podrían hacerlo, si le damos los comentarios. Pero no de estas. Comenten la próxima. Así nosotros podemos leer sus comentarios igual. Para no estar desfasados. Bien. Vamos a comenzar. Oye, ¿cómo van las cosas en Chile? Los incendios se detuvieron. Bueno, primero, antes de hablar o preguntar de eso, dar nuestras condolencias a la familia de los Piñeras. El ex presidente de Chile, bueno, yo creo que hasta acá lo sabían, falleció en un accidente de helicóptero. Así que las condolencias a la familia. Mucho respeto. Y bueno, supe que estuvo el luto nacional, me parece que es como el protocolo en Chile, ¿no? Que tiene que haber luto nacional por la muerte de un presidente o de un expresidente. ¿Cómo van las cosas? ¿Ya se detuvieron los incendios? La verdad es que se ha calmado un poco la cosa. No estoy al tanto si ya cesaron. Pero hemos visto noticias de personas que ahora están en proceso de que les llegue la ayuda porque sus casitas se quemaron nomás. Pero no corriendo tanto riesgo como vital, por decirlo así. Ya, lo que vi fue bien fulminante, los incendios. Así que bueno, qué bueno que estés más tranquilos. Bien, vamos a comenzar entonces la lección de esta semana. Vamos a orar, luego vamos a abrir nuestro folleto todos, nuestras Biblias y vamos a comenzar a comentar la lección. Así que vamos a orar todos juntos. Querido Dios y Padre Celestial, te agradecemos que tenemos esta facilidad en estos tiempos, ¿no? El internet que nos conecta sin importar la distancia y que podamos, Señor, estudiar la palabra en la Escuela Sabática juntos, Señor. Compartir ideas y entender qué es lo que quieres enseñarnos. Síguenos bendiciendo con estos temas tan interesantes y ayúdanos a abrir tu palabra, Señor, de forma solemne. Te lo pedimos sin merecerlo en el lindo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama la lección de esta semana, Titi? Se llama Comprender la Teocracia. La Teocracia. Muy bien. Bueno, esta semana el folleto promocionaba la segunda parte de esta serie de Feliz 7 Play, que se llama Hasta el Último Minuto. No la he visto, pero estuve mirando un poquito y checando la página de Feliz 7 Play y tiene harto material. Algo del llamado, tiene una serie incluso de Escuela Sabática, que pueden ver, pueden compartir, que son de un minuto, después del estudio joven, del folleto joven, el que estamos estudiando nosotros. Así que le recomendamos seguir la página de Feliz 7 Play, descargar la aplicación. También, si tienen Smart TV, ponedla también en su Smart TV. Muy bien, vamos a comenzar con la lección de esta semana. Titi, ¿tiene algo que comentarnos de esta lección? Sí, por supuesto. Primero, definir un poquito qué es la teocracia, para que sepan que es como una forma de gobierno en la que todos los asuntos están unidos bajo el control de Dios. Ya entonces, vamos a hablar un poquito sobre comprender netamente cómo es la teocracia. Y ya dejamos de hablar de Martín Lutero, ahora vamos a hablar de otro personaje histórico que se llama Juan Calvino. Y cuenta una historia de cuando él era joven, que pasó por un pueblo justo en un momento en el que a un hombre lo estaban quemando en una hoguera. Era un castigo extremo solamente por causa de su fe, pero él quedó asombrado por algo súper particular, porque en el rostro de la persona que estaba siendo quemada se podía ver paz y esperanza. Entonces, él vio eso y dijo, quiero saber cuál era su forma de pensar, quiero investigar las escrituras para encontrar esta esperanza que la persona demostraba en su rostro cierto mientras la estaban quemando. Entonces, este estudio de la Biblia llevó a que Calvino buscara a Jesús como la única fuente de salvación. Y así, imagínate como lo fue Martín Lutero, él también renunció a las tradiciones del catolicismo. Él también se dio cuenta de los errores que estaban pasando, entonces continuó su vida como cristiano. Pero, este hombre se equivocó también porque, bueno, también tuvo que correr de la persecución hacia los cristianos y en un momento se dio vuelta la cosa. Es como lo mismo que pasó con Pablo, pero al revés. Este hombre pasó de ser perseguido a ser un perseguidor, porque la intolerancia religiosa que tenía Calvino quedó ejemplificada en la forma en que trató a Miguel Severtus, a quien él consideraba un hereje porque negaba las doctrinas de la Trinidad y el bautismo infantil. Este hombre había escapado de la muerte a manos de los católicos romanos en Francia y, en tanto Calvino pudo, ordenó su arresto inmediatamente cuando llegó a Ginebra, que era donde él estaba. Imagínate que se condenó a esta persona y lo quemaron en la hoguera. Entonces, vamos a hablar un poco por qué los creyentes tenemos que rechazar la forma teocrática, que suena bien, pero hay que rechazar esta forma de gobierno porque Dios no ha designado otra teocracia desde los tiempos de Israel. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, Mate. Muy bien. Entonces, esta semana vamos a estudiar la teocracia. Vamos a intentar de comprenderla, no sé, para base de la Biblia o qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Tienen algún comentario el Dani, la Titi, algo que haya llamado la atención esta semana la lección? ¿O algo interesante que hayan pillado de la lección? ¿Varias cosas en realidad? O sea, primero, por la definición de teocracia, que a veces se confunde también con las monarquías, con estos poderes políticos. Y también, bueno, en principio me llamó la atención la vida de Calvino. Fue bien nefasto, por así decirlo. Bueno, el calvinismo también es como bien extremo en ciertas creencias. Y esto lo llevó como a irse al extremo también. Y él instaura una teocracia, creo que en Galicia, si no me equivoco, Mate. Ginebra. Ginebra, eso. Era con G. Ginebra. Galápagos. Y claro, instaura una especie de mini-teocracia ahí y se ponen a perseguir a los que pensaban distinto. Interesante Ginebra. Ginebra es un caso súper importante en la historia, sobre todo de la economía. Porque como que las bases de Ginebra se ocupan para el capitalismo. Ahora, lo que vive Calvino, no lo buscaba allá. Él, arrancando de Francia, pasó por Ginebra y se quedó ahí. Nosotros habíamos comentado incluso un poquito de Ginebra, unas clases anteriores. Pero más que nada es como intentar de presentar una teocracia moderna. Una teocracia más cercana a nosotros. ¿Cuáles son las teocracias cristianas? Porque, ¿qué pasa? ¿Estás preparados los datos, no? ¿Estás preparados para...? Yo sí. ¿Estás doctor? Siempre. Por ejemplo, la teocracia, una de las que se supone que existe hasta el día de hoy, es la teocracia del Vaticano. Sí. Porque yo no vi mucho que una teocracia como del Dios de la Biblia, sino que el Dios, el Papa. Pero digamos que la teocracia más antigua del mundo, o cristiana hasta el día de hoy, se conoce como el Vaticano. Oye, ¿todo esto vieron las noticias? ¿Javier Milei, abrazando al Papa? No. No tenía ni idea. Sí, fue como un poco chocante. Después de todo lo que dijo el Papa... Se le cayó un héroe. Fue al Vaticano, andaba en el muro de los lamentos esta semana, fue al Vaticano y se dio unos abrazos, conversaron, el Papa les mostró el laudato sí y todos sus documentos bonitos. Bueno, una teocracia, digamos, de las cristianas más antiguas conocidas es el Vaticano. Pero bajo el término, la definición, es una teocracia, una teocracia con monarquía absoluta. Pero no solo para el cristianismo es una teocracia, también existe, por ejemplo, para el islamismo, teocracias. Tipo. Como Irán, Arabia Saudita, son lugares que se supone que son dirigidas por su dios, o sea, se supone líderes que siguen su libro, ¿no? Entonces, pero hay otros tipos, ¿ya? Por ejemplo, las monarquías. ¿Saben cuál es la monarquía más antigua de la historia? O por lo menos la que ha durado hasta ahora, la monarquía más antigua hasta ahora. Uy, uy, no. Hay una más antigua. Uy, ¿cuál? La española no creo, ¿no? Uy, no, no. Japonesa. Desde el año 600. Imagínate, desde el año 600 antes de Cristo. Hasta el día de hoy. Bueno, ustedes saben que la historia japonesa tiene harta, porque está el periodo samurai, también tienen harta guerra interna. Pero como monarquía, no como del mismo linaje, ha durado, imagínate, 600 años antes de Cristo hasta el día de hoy. ¿Verdad? Porque son teocráticos también, o sea, su emperador era la encarnación de un dios, po. Sí, pues, de los Shintos. Claro. No lo podían ni ver a la cara ni nada. Sí, pues, no. Ellos viven en medio de las montañas. Hasta el día de hoy, pues, eso existe todavía en la isla de Japón. Bueno, otro tipo de gobierno son las repúblicas, que es la que mayoritariamente todos vivimos, ¿no? Que son dirigidas por un jefe de gobierno, un presidente, un primer ministro, que tiene parlamento, ¿cierto? Tienen sus banderas, son reconocidos por las otras naciones como república. Y la república más grande del mundo, este es un dato de alto impacto, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, es India. Es la más grande. También existen las democracias, ¿cierto? Que son también, que son parte de la república, digamos, un tipo de gobierno. Que existe desde Atenas, que se estableció 500 años antes de Cristo. Las dictaduras también, no quiero hablar un poco de eso, pero la más antigua es una española. Una de las más largas, quizás la de Corea del Norte. También existe algo que se conoce como la oligarquía, ya que es muy similar a la corona. Por ejemplo, en Rusia, perdón, en la república romana, solo lideraban pequeños grupos de familias nobles. Eso se le llama oligarquía. Es como las personas que tienen el dinero son las que tienen el poder. Que, bueno, en realidad siempre termina siendo así, pero una oligarquía es como impuesta, ¿no? También existió en Rusia, en China, por ejemplo. También en Estados Unidos. Otro dato que no lo tenía en la lista, que me acordé mientras el Dani hablaba, es que Estados Unidos no partió con libertad religiosa. O sea, cuando se fueron los ingleses, los anglosajones por allá, ellos intentaron detener una teocracia. Antes de tener esta libertad Estado-Iglesia. Y, bueno, hay una que me pareció muy interesante, que fue un periodo de anarquía extraño. Porque como que la anarquía es medio utópico, ¿no? No utópico, pero medio inalcanzable. Pero hubo una anarquía en España en 1936. Después de la Revolución Española, que se abolió el gobierno, se creó una sociedad sin como líderes. Y era como, a ver, se llamaba anarcoliberalismo, algo así. Estoy intentando recordar. Libertario comunista. Soy un hombre, pero... La media mezcla. Una invención, pero... Una quimera, pero... Ya. Y duró un tiempo. Y incluso tenemos remanente hoy día. O sea, en España existen todos estos movimientos anarquicos. Han escuchado las tomas, por ejemplo, que son bien organizadas en España. Que en Chile no se parecen en nada. Pero estas cosas han pasado, ¿no? Estos son como los tipos de gobierno. Y, a ver, pregunta de prueba. A ver si alguno de los dos se la sabe. ¿Saben cuál es el tipo de gobierno que tiene la Iglesia Adventista del séptimo día? ¿Cómo el tipo de gobierno? Sí, como conferencia general nosotros tenemos un gobierno. Hay que tomar decisiones. Hay que tener líderes, hay que tener economía. Es que hay una cámara, ¿no? Debe ser democrático. Ya. ¿Parece democrático esto? Sí, pero es presidencial democrática, ¿no? Parece democrático, parece mucho. Pero nosotros lo definimos... Como iglesia se define así. Representativo. Porque no todos, por ejemplo, votan en el mismo instante, pero yo escojo quien pueda representarme para tomar decisiones. Verdad. Nosotros como iglesia lo hacemos. En la iglesia escogimos ancianos, los ancianos escogen a alguien. Esa persona va a la conferencia y ellos toman la votación y deciden por nosotros. El gran poder de votaciones, digamos de sufragios, en nuestra iglesia, está en África. En nuestro gran brazo de sufragio queda en África. Son los que más tienen poder en votación. Bueno, avancemos. Una pregunta random. ¿Ya están preparados, no? De tu pregunta, no. Poco profe, me parezco el profe de prueba, al final. ¿Por qué ustedes creen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se diferenciaba mucho el gobierno religioso con la autoridad civil? Habían unos líderes, eran los sacerdotes instaurados por Dios en Levítico. Ellos ejercían la autoridad religiosa y también la civil, porque era prácticamente lo mismo. Se hacía cumplir tanto las leyes religiosas como las civiles, porque estaban instauradas por Dios. Ahí era teocrático. Eso, muy buena respuesta. Y el Dani... Y el insistió que era lo mismo. Pero ahí también hay que hacer la excepción de que era Dios directamente. Era una relación directa entre los líderes y Dios. Y no había nadie que se hacía pasar por Dios, ni metía su mano humana. Era Dios, solo Dios. Y esa es como la respuesta, ¿no? Porque desde que Moisés empieza a liderar del Éxodo, no era como lo que Moisés decía, sino que le consulta al Señor lo que hay que hacer. Y Dios responde de manera directa. Esa es una teocracia. ¿Usted cree que es una teocracia? Bien hecha. Por eso, como que te contradecía lo que decías ahí del Vaticano. Porque si bien nosotros sabemos que no es Dios directamente, pero él sí cree y hizo hacer... O sea... No lo sé. Estamos polemicando un poco con los católicos, pero... No lo sé. Pero él hizo representar y cambiar la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama el bonito del Among Us? Sass. Me parece Sass. Precioso. Claro. Es un infiltrado. Sí. Porque dudo que le pregunten al Señor para hacer las cosas. ¿Vieron las noticias? No, obviamente. Que sacaron al que estaba encargado de como el Ministerio de Familia en el Vaticano. Algo así era. Ministerio de Familia. Porque ahora se apoya en la bendición del matrimonio homosexual en el Vaticano. Sí, pues. Eso. Y yo creo que ese mandato no viene del Señor. No, pues. Pero él dice que su palabra es la misma, pues, ¿cachai? Es como si... Él lo dice, ¿verdad? Sí, pues. En la definición cabe. Algo que aprendí hace poquito, acá en la universidad. No tenía idea. Incluso mi esposa hace poco me enseñó la idea de Rodrigo... Esto viene de Rodrigo Silva. ¿Conoces a Rodrigo Silva, no? Si no lo conocen, se ponen al tiro a escuchar videos en YouTube de Rodrigo Silva. Arqueólogo adventista. Para mí, uno de los mejores. Que en el Antiguo Testamento, no es que como para los judíos había un solo dios y no había más. Sino que se entendía que había muchos dioses, pero se adoraba uno. Entonces, no se llama monoteísta. Sino que se llama monolatría. Como que hay más dioses, pero se decide solo por esto. Interesante, ¿eh? Ese dato era de alto impacto, pero es que no tenía que ver con la tecnología. Bueno, algo tendrá que ver. La Titi, ¿quiere dar el comentario que tiene que parar? O sea, a mí me llama harto la atención del contexto en el que, por ejemplo, se estaba dando en Ezequiel. Porque, ¿de dónde apareció todo esto? Pues todo lo que decía Ezequiel, al final apuntaba a Jerusalén. Y uno se pregunta, ¿por qué está tratando el Señor a su pueblo de esta manera? Y viene de antes la explicación, porque en los tiempos de Moisés se estaban portando bien. También tenían un líder que estaban en constante comunión con el Señor. Y escuchaban directamente la palabra de Dios para con su pueblo. Pero hubo un momento en el que no les fue suficiente. Entonces, le pidieron a Dios, danos un líder, danos un rey. Y yo me imagino que en esos momentos, no sé, como hubiera reaccionado yo si hubiera sido Dios. Como que me lo imagino y digo, ¿qué se cree en esto? Pero el Señor va y les da un rey, a pesar de, les dan el gusto. Pero siempre diciendo que el rey tenía que seguir los mandatos que él daba. Porque en todo momento, a pesar de tener rey, ellos no iban a dejar de ser el pueblo de Dios. Y aquí en Ezequiel se muestra cuando ya se pervirtieron completamente, porque dependían de sus líderes. Y hasta otro, el Señor tuvo que ocupar otros gobiernos como Babilonia, para que los sitiaran, para que los gobernaran. Porque no estaban haciendo lo que el Señor quería para su vida. Entonces, yo me imagino que la teocracia les funcionó súper bien, hasta el momento en el que el hombre quiso intervenir, ¿cierto? Nosotros así como que quiso ayudar y la embarró. Entonces, esvergido cómo se muestra tanta división. Porque hubo un tiempo en el que fue muy buen tiempo de Israel, y hubo un tiempo en el que no se pudo tener rey. No se pudo tener rey hasta que volviera el Mesías. Mira, Jesús siempre dice, o bueno, en la Biblia siempre habla de reyes, de reyes, ¿no? Como que el Señor... Se entiende ya que igual el Señor lo hace porque es la forma que van a entender. Porque nunca va a ocupar el término presidente si no existía. Ni oligarca. Aunque si existía la oligarquía, no se nombraba como oligarquía. Son términos modernos. Otro dato de alto impacto, lo estoy reciclando porque ya lo había dado, me parece, en otra lección. Y es que hay un país que es uno de los países más exitosos del mundo ahora. Que le fue súper mal por los pobrecitos en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy día es uno de los países más exitosos. Que es Polonia. Y ellos en el 2016 coronaron, su parlamento coronó como rey oficial de su país a Jesucristo. Si tú ves los documentos, el rey oficial de Polonia es Jesucristo. Yo creo que ahí está la clave del éxito. Pero bueno, quiero comentar un poquito. Ya la Titi llegó al texto principal, ¿no? Que es lo que todos ustedes van a hacer cuando estudien con su clase de escuela sabática. Llegar a Ezequiel capítulo 21. ¿Qué pasa con Ezequiel capítulo 21? Es extenso, ¿ya? Porque todo el capítulo está hablando de la profecía de Ezequiel. El oráculo para la conquista de Babilonia. Y el rey venía. Y es súper, es como, voy a ocupar esta palabra, ¿no? Sin intentar faltarle el respeto a la Biblia, pero. Es como bizarra la explicación cuando viene el rey de Babilonia. Porque el rey de Babilonia viene y se detiene a consultar a sus dioses. Y me acuerdo cuando estudié Daniel, cómo ellos consultaban a los de Babilonia a sus dioses, ¿no? Que metían las manos en los cadáveres de los animales, tocando los hígados. Y eso dice Ezequiel. Ezequiel explica eso. Se detuvo a consultar a las estrellas, a los dioses, metiendo la mano a los hígados. Y ahí, ahí, ah, eso hacía. En todo caso, un documental de Babilonia que habla de eso. Y se muestra cómo el rey de Babilonia es una persona súper alejada del Señor. Es una persona, voy a decirlo así, como que abiertamente satánica. Entonces, es como que te estaba diciendo, nótese, perdón, al nivel de perversión del pueblo irreal que te va a venir a conquistar esto, ¿no? Esto se está permitiendo que llegue a liderarte. Y segundo, importante del texto, es que se ocupa mucho la palabra, ¿te acuerdas, Titi, qué palabra se ocupa mucho? A un arma. ¿Espada? Espada, se repite, no las conté, pero se repite muchas veces. Y espada, en el texto, era símbolo de juicio o de la justicia, ¿no? De un juicio justo. Era como que, ahora les voy a dar la espada. Y no era como que los voy a matar, sino que estoy dejando que se ejerza el juicio. Y obviamente, esto hace un eco al futuro, ¿no? A cuando venga Jesucristo y juzgue al mundo. Entonces, quiero terminar con esto, que me ha parecido súper interesante cuando estaba estudiando el texto. Jesús habla de reinos. Estamos hablando de los reinos, ¿no? Y de esta semana habla como de la teocracia. Jesucristo siempre hizo alusión a su reino de los cielos. Y él dice, me llama mucho la atención sí que él diga eso, ¿no? Como que mi reino no es de este mundo, porque yo sé que él igual es dueño de todo. Pero él dice, como que él separa, ¿no? Dice, mi reino no es de este mundo. Ustedes no entienden, es algo superior. Y sé que lo hace para que nosotros, o para que los oyentes entendieran, porque el Señor se comunica con la gente, o para que la gente entienda, sino porque es Dios. Y hay algo que me llamó mucho la atención. El reino de los cielos, la frase compuesta, reino de los cielos, está en el Nuevo Testamento, en todo, no me acuerdo si en todo el Evangelio, pero por lo menos lo leí en Mateo en Marco, pero en su mayoría estaba en Mateo, ¿ya? Una de las funciones del libro de Mateo era demostrar a Jesucristo como Mesías. Y se le llamaba Hijo de David. Que después Pablo hace un análisis de esto, ¿no? Cuando habla del Salmo 2, en su primera predicación en el Libro de Hechos. Que se dice cómo este es padre de David, se supone que el Mesías tiene que ser Hijo de David. Y este va a ser entronizado, como dice en el capítulo 2, de Salmo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque una cualidad del Mesías era ser rey. Ahora, Jesucristo no fue rey, siempre fue rey. Él nunca negó ser rey, solo que no iba a ser rey de este mundo, ¿no? Pero él era rey. Entonces, como que no estaba muy equivocado el predicamento de que Jesús, perdón, el Mesías tenía que venir como rey. Pero si vino como rey, si no fue un error, vino como rey. Solo que no de este reino, no del reino de las tinieblas, sino que del reino de los cielos. Y una de las funciones del Libro de Mateo es explicar eso, ¿no? ¿Por qué Hijo de David? Fácil. Mateo capítulo 1, cuando explica la genealogía, muestra cómo él viene de descendencia real por parte de José. Entonces, eso significa que Jesús humanamente podía ser rey, pero él no era rey humano, perdón, no era rey humanamente, ¿no? Sino que era un rey divino, era el rey del reino de los cielos. Entonces, como que Mateo intenta decir eso, ¿no? O sea, de posibilidad, él tenía toda la posibilidad de ser coronado rey, pero su reino no era de este mundo. Era del reino de los cielos. Claro, ya se alusiona lo que estábamos estudiando la semana pasada por la conversación con Pilato, también se trataba de eso. Que decían que era rey, y él decía, mi reino no es de este mundo. O sea, el Señor lo dejó súper en claro en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y que no lo veamos ahora con la luz que tenemos, igual es como nada que ver, porque que sigan existiendo a través de la historia teocracias, pensando en que son en el nombre de Dios, en que están formando el reino de Dios en esta tierra, encuentro, encuentro igual una herejía, si se hace de esa forma. Bueno, hay otro dato interesante, aprovechando que la gente habló de Pilato. Cuando Pilato está enjuiciando a Jesús, o sea, está presentando el caso ante los judíos, Él les pregunta, ¿quieren que crucifique a su rey? Aquí lo tengo, Lucas 19, 15. Pilato les pregunta a ellos, y los judíos, ¿sabes? Él les responde, el único rey, o sea, les dice, no tenemos más rey que al César. Y Elena habla de eso, Elena dejó ahí, en el deseado, hablando de teocracia. Al escoger, ellos escogieron a César como su gobernador, como su rey, lo dicen explícitamente. Sí, sí, lo dice la explícitamente. Elena, al escoger, así a un gobernador pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, literal. Rechazaba a Dios como su rey, y de ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes, y continúa. Y como otro dato interesante, César, la palabra César, aún no tiene una etimología clara, pero el César en sí como el emperador tenía muchos títulos, muchos títulos como del cargo, de la protección, y uno de esos era Filidei, Filideo, que era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Muy parecido a Jesús. Y por ejemplo, Julio César también tiene una estatua donde en la plaquita dice algo así como Dios invicto, que significa Dios invicto, Dios invencible, Dios invicto, una cosa así. Entonces los Césares también eran como una representación de Dios en la tierra. Y muchos que son, que se igualan a Dios, entonces al final están aceptando otro Dios, un Dios pagano. Y es como que se tiene que, a pesar de que vivan bajo el reinado de otro, es imposible no reconocer el reinado de Jesucristo, hasta los demonios lo tienen que reconocer. Hasta el mismo César que le puso rey, bueno que dicen que fue en latín, yo me acuerdo del hebreo, pero estoy leyendo, voy a leer en latín, que era Jesús Nazarenus Rex Iaderon, que significaba Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Se acuerdan que en esa misma escena que dice el Dani, ellos no querían que pusieran la tablilla? Y él dice, no, esto se queda nomás. Pero yo creo, yo creo que más que porque decía esto, era por la frase en hebreo. Porque la frase en hebreo es Yeshua, perdón, Hanotri, Demelech, Hayyudim. Que significaba lo mismo, que era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero que era lo más interesante de todo esto, es que en la frase, con las iniciales de la frase, se hace el tetragramatrón. Porque Yeshua parte con la primera letra del tetragramatrón. Y Hanotri, que es Nazareno, parte con la segunda letra del tetragramatrón. Y Demelech también, con la tercera y así Hayyudim con la última. Entonces, cuando ellos, ellos no querían la tablilla, porque no solo le estaba diciendo que él era el rey, ¿no? Sino que aparte ellos veían el nombre de Dios en la tablilla. Se puso muy interesante esta conversación. Está llegando a lugares... A niveles. Ya, pero volviendo al tema de la lección. Dios, bueno, ordena al pueblo a someterse a Babilonia, como lo vemos en Ezequiel 21, ¿no? Pero, como que, tenía que, bueno, someterse a otro reinado, porque esto no era una democracia. ¿Cómo le llamamos a Babilonia? No era teocracia tampoco. No, no era teocracia, pero era una monarquía absolutista. Una monarquía, gracias, gracias. Era absoluta porque era un rey que gobernaba, decidía. Y tenía corregiantes, ¿cierto? Su hijo, lo... Claro. Pero era un rey. Y era absoluta religiosa, porque ellos también tenían una religión oficial, por así decirlo. Así es. Oficial. Pero, como que el mandato era a no someterse a lo religioso. Sí al gobierno, pero no a lo religioso. ¿Y quién cumple con eso? ¿Qué héroes de la Biblia cumple con eso? ¿Babilonia? ¿Sí, sí? ¿No se acuerda? Yo sí. Los tres amigos de Daniel. Daniel, pues, lo tengo invitado a nuestro podcast, no se acuerda. Y los tres amigos. Daniel y los tres amigos, no se acuerda. Entonces, Jesús... No, sus nombres siempre nombran a Daniel y a los amigos, como si fuéramos extra. Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego, sí. Pasaría en Mesach y Abednego. Y a nadie. Pero, ¿qué pasa con Jesús después? Introduce como nuevos principios de un gobierno. Interesante que Jesús igual trata como con jerarquía, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Los doce apóstoles y el maestro, ¿no es como una jerarquía? Yo hago lo que dice mi padre, ¿no es como una jerarquía igual, no? Hay jerarquía. Sí, yo personalmente yo creo que sí, pero yo igual le doy una cierta importancia al tema de la jerarquía como una cabeza dirigente. Porque siempre que no está de esa cabeza, como que queda así la escoba. Sí, yo creo que el cielo también se dirige... Hay jerarquía, ¿no? Pero no como nosotros la conocemos. Pero el Señor... Eso, el Señor rompe todo el esquema de jerarquía que tenemos porque, según nosotros, el que es sobre no está sirviendo a los demás. Pero el Señor vino a servir. Entonces nos mostró un ejemplo de jerarquía completamente. Y yo te he hablado un poquito de eso, ¿no? Que como que Jesús... ¿A quién exaltaba más cuando se hablaba del reino de los cielos? ¿Quién eran los más exaltados? Los niños, los humildes, los pobres de espíritu. Como que una jerarquía bien extraña porque uno espera que el más... El más vacante, como Salomón, que les pase a todos una cabeza, sea... Sea, digamos, líder. Estamos acostumbrados a que se mezclen con la plebe. Entonces, el Señor vino a disruptir todo eso. Eso es que eso me pasa con la teocracia. Porque hay un momento donde la teocracia es directa con Dios, ¿cierto? Y está todo bien. Pero cuando empieza como este monarca humano que se endiosa, por así decirlo, y empieza a meter la cuchara, como que esta teocracia se corrompe, de alguna manera. Y esta jerarquía también se empieza a corromper. El mismo Salom, siendo la persona más sabia del mundo, se corrompe también. Y se desvirtúa todo. Entonces Dios tiene que tomar esta decisión como de disolver las teocracias. Entonces, según lo que está diciendo Daniel, que también está en el follito, ¿no? ¿Cuáles son los gobiernos finalmente que dan problemas a los que se corrompen? Formas de corrupción. La tiranía. La tiranía es una de las grandes expresiones de la corrupción en el liderazgo. Donde yo no sé cómo tratar, ¿cierto? Con el liderazgo, perdón. Y lo uso exclusivamente y meramente para mis deseos, mis anhelos. Sin importar los deseos o los anhelos de otros. La coerción. La coerción por un fin, sí que sea un fin, un bien común. También hoy día, nuevas formas de corrupción. Las mafias. Que son bases corruptas que llegan finalmente a un gobierno y lo corrompen. Las mafias. Pero nosotros vemos, bueno, no solo en la lección, ¿no? Sino que en la Biblia sucede mucho esto igual. Se corrompen, hay cofradía. O lo mismo que dijo el Daniel, ¿no? Salomón. Ahora, yo creo que estamos casi finalizando. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué la dije? Se la dije a ellos. ¿Qué pasó? Rápido. No, no creen. Se llevamos corto aquí. 40 minutos. 40 minutos. Aquí ya en la medianoche. ¿De qué creen ustedes? Ah, ¿de qué manera ustedes creen que Jesús cumplió su papel de rey? ¿Cómo creen ustedes que Jesús cumplió su papel de rey? ¿Aquí en la tierra? Sí. ¿Jesús en general? Me acuerdo de una carta que es pseudopígrafe. Eso significa que como que el autor, se supone que no es, como que otra persona la escribió y se puso el nombre de un autor. Me voy a ofrecer. Que se llama Carta de Léntulus a César. Y esta intenta describir a Jesucristo físicamente. Es muy bonita. Quizás falsa, no, lo que quieran, pero a mí me gusta la carta. Y la carta entre las líneas dice que cuando se veía a Jesús físicamente, él expresaba como que se expresaba el respeto, ¿no? Como que sabían que había una gloria sobre él que era sobre la humana. Ahora, en presencia, ¿cómo creen ustedes, aparte de eso, cómo creen ustedes que Jesús en su actitud, en su ministerio, en su vida, en su muerte, en su reacción, Jesús se expresa o cumple esta función como rey? Mucho a mí me pasa que tengo este preconcepto de un rey quizás como más político, como más líder, quizás como un rey más del ejército, más de luchar, de imponer su palabra. Pero Jesús es como todo lo contrario a esa concepción de rey, de rey humano. Bueno, como que exalta, como decíamos, lo humilde, la buena tradición, lo respetuoso. Entonces, un rey súper revolucionario en ese aspecto a lo tradicional. Sabemos que cumple su posición como rey, que es coronado, que viene a libertarnos, pero de una manera también atípica. Como que lleva a otro nivel lo de la nobleza. Claro, sí. Es como otro concepto de rey superior. Como un rey que es totalmente noble, así, bueno. El ministerio que Jesús mantuvo constantemente era su obra de rescatarnos de este mundo de pecado. Y Él instauró discípulos, como tú decías, instauró ciertos mandatos para nosotros, que es finalmente para liderarnos como en esta batalla, pues, del bien y el mal, de principado y potestades. Así que siento que Él es nuestro máximo líder espiritual aquí y hay que no cometer el mismo error que cometió Israel, cierto, en su momento de elegir otro líder o de querer seguir sus propios designios, sino que confiar en su palabra constantemente. Elena de Juay también tiene... Ah, perdón. Oh, perdóname, Chiqui, perdóname, te interrumpí. Entre paréntesis. Me gusta exaltar el hecho de que Jesucristo, en su forma de exaltarse, en su forma de exaltación, es la humillación. Su suprema forma de Jesucristo mostrarse como líder fue la humildad y la humillación. Bueno, fui a hablar de eso, pero quiero citar Mateos 20, cuando los apóstoles... Que saben que Él es rey, ya no hay ninguna duda de eso. Saben que su reino no es de este mundo y que alguna superioridad tiene Él, que no la hemos visto con nuestros ojos todavía, pero la hemos palpado, la hemos vivido acá, pero no hemos visto el reino celestial con nuestros ojos. Entonces ellos quieren sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Y, cierto, la mamá de ellos interviene y Jesús, no lo dice explícitamente el texto, pero yo entiendo que se debe molestar un poco, y les da esta lección, no es Mateo 20. Le dice, miren, los gobiernos de este mundo se enseñorean entre ellos para saber quién es líder. Pero dice, pero entre ustedes no va a ser así. Dice, el que quiera ser mayor entre ustedes va a ser su servidor. Y esta lección la ocupa después, bueno, es una cita más antigua, no es de Pablo, pero Pablo la cita en Filipenses 2, del 6 al 9, y dice Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser como Dios algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, la forma de hombre. Dice, humillándose hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que en su nombre se doble toda rodilla. Entonces, como que el fin de todo liderazgo es este, ¿no? El servicio, la humillación, que digamos que es superior a cualquier cosa. O sea, qué mayor líder que el que se entregó por los demás, lo que dijo el Dani, ¿no? Qué mayor líder que el que se entregó por los demás, que el que sirvió a los demás. Uno siempre se va a acordar de los tiranos, nunca los va a olvidar, nunca va a olvidar a las personas malas. Pero el que más va a amar toda su vida, va a ser el que lo dio todo por él. Perdóname, ¿te puedes contestar? Ahora sí, el comentario bíblico que tiene Elena White de Hechos de los Apóstoles dice así. Durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. Cuando envió a los doce y más tarde a los setenta a proclamar el reino de Dios, le estaba enseñando su deber de impartir a otros lo que él les había hecho conocer. En toda su obra, los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. La última lección que dio a sus seguidores era que se les habían encomendado para el mundo las alegres nuevas de la salvación. Amén. Muy bien. Qué linda lección esta semana. Ya estamos finalizando. Les recuerdo que todos nuestros materiales están siempre en el Ministerio de Juegos y en la Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, pero esencialmente, obviamente, en Spotify, ¿no? Me parece que voy a descargar Spotify, no lo ocupo, solo publico estas cosas. Me parece que ahora se pueden hasta dejar comentarios en Spotify. Titi, trabajo nuevo, buscar ahora los comentarios en Spotify. Y recuerden, bueno, siempre comentar, por favor, si les gusta la lección, denle un me gusta a los videos y si estudiaron su lección, comenten este video, pero con la lección que viene. Así nosotros podemos dialogar igual con ustedes, ya que yo creo que es súper valioso saber sus opiniones. Creo que hay gente mucha más seca que nosotros escuchándonos, solo que nosotros tenemos el micrófono y el espacio. O cosas que se nos pasan. Sí, vos, cosas que se nos pasan. Así que, agradecemos siempre su tiempo. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Atentos, tiene por título, ¿cuándo ceder y cuándo defender los derechos? Ajá. Una línea delgada, una delgada línea de decisión. Esta otra semana va a salir manual de Molotov. Código QR. Es broma, por si acaso. Disclaimer, es broma. Por cualquier cosa legal, fue broma. Estoy bromeando. Para cosas no legales, no es broma. Hay que censurar esa parte. Muy bien, estamos finalizando. Agradezco su tiempo. Gracias, Titi, como siempre. Gracias, Dani. Como siempre. Esta próxima semana vuelve a la normalidad todo. Esperamos. Bien. Y agradecemos siempre su compañía, siempre su cariño. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos esta otra semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. 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 Chao.